Mandil incorregible, esto suena y dice así Hechicería Perdón, no es hechicería, es hechicera Torri, esto pide es Mandil incorregible Hechicera me ha traicionado Ándele Rodolfo y su típica Hasta las seis de la mañana Cumbia Hasta las seis de la mañana Ándele Magdalagüera Buenas tardes, nos vemos Para Moné Susán Pero fue peor Este falso amor que causa dolor Así era mujer Fiquiste querer Solo por tu hacer Pero fue peor Este falso amor que causa dolor Mi nobleza Perdona tu traición Y si vuelves Te abriré el corazón Mi nobleza Perdona tu traición Y si vuelves Te abriré el corazón Ahí está para Candy Que quiere un apachurro Va Candy Un apachurro para Candy Ahí va Apachurro A los soldados de México A toda la gente que se Que se cambia de nina Para que no lo reconozcan Órale Está para Candy Ahí ya está Zapachurro Para el último Mandiló Ya nos vamos La gente de Pachuquita la Bella Para mi amiga Moné Susán Nos vemos Nos vemos Primero Dios Mañana A Panita le vemos el tema No me alcanzó el time Así era mujer Solo por placer Pero fue peor Este falso amor Que causa dolor Así era mujer Y quité querer Si saludas a mi pollito Que le extraño Hija de la chilindrina Anos la chimoltrufia Mi nobleza Perdona tu traición Y si vuelves Te abriré el corazón Ahí está para Eli Con mucho pero con mucho amor De parte de la ballena Para Eli Luzma Hasta Las Vegas Nevada La ciudad del pecado Si señor Ándele Moné Susán Ándele Moné Susán Y un saludo Y un saludo muy especialmente Para Estrellita Perros del Bar De parte del Fercho Dice aprovechando Que aquel wey Se fue lejos Lejos Ese es Percho Percho Así se hace La Estrellita Perros del Bar Aprovechando Ándele ya nos vamos Ya llegó el webmaster Te quedo de ver la de legendario Papá Nos vamos Buenas tardes Ahí está para Cruzito Buenas tardes Cruzito Nos vemos Primero Dios Sean felices Bueno pues ya nos